Y para este 13, 14 y 15 del presente mes está programada el festival, más bien de las flores que se llevará a cabo en el Parque Los Mangales, en el Cuarto Anillo y la Avenida Beni. Bueno, el festival se va a realizar en la Avenida Beni, entre el Cuarto y Quinto Anillo. Nosotros vamos a estar presentes con todo lo que es plantas carnívoras, vamos a estar haciendo pequeñas exposiciones, también vamos a estar haciendo ventas, vamos a tratar de hacer los precios más reducidos, como para que todas las personas puedan adquirir una planta carnívora, y más o menos conozcan este tipo de plantas, para que vean que no es como en las películas, que no son, o sea, como muestran que se comen animal y esas cosas. Y así la gente vaya conociendo este tipo de plantas, que conozcan este nuevo mundo de plantas carnívoras. ¿Qué lugar te va a realizar estos estudios? Como les mencioné, entre el Cuarto y Quinto Anillo Beni, en el Parque Autonómico Los Mangales. ¿Qué día se va a llevar a cabo? Esto es el 14, 15 y 16. ¿Cuántas son las personas que van a estar realizando esta? En sí, los expositores tengo entendido que van a ser más de 20. Bueno, el evento se llama Festival de las Flores, se va a llevar a cabo el día 14, 15 y 16 de este mes, es decir, esta semana ya comienza con todo lo que es el Festival de las Flores. Es uno de los primeros festivales que se da aquí en nuestro medio. Invitamos a toda la población a que se haga presente, porque vamos a tener ese evento muy colorido, muy llamativo, y la entrada va a ser libre, total, para que todos puedan ingresar. Y van a haber más de 40 expositores. Tenemos entre ellos todo lo que va a ser flores y también todo lo que va a ser los food trucks, las comidas rápidas para que todos puedan consumir. Va a haber parque de diversión también para niños. Y va a haber mucha música, animación, invitamos a toda la población que se asome y que pueda ser parte de este festival.